Nunca ¿Qué le dice a esta mujer? Nunca Esto es de Paria Mira cómo tiene esto A ver, si esto lo ha quitado ya porque No, esta está recién Paria Sí, ¿no? Pues tiene leche Claro ¿Qué pasa? Estas son las Parias ¿Ve lo que está echando? Estas son las Parias Como las mujeres Claro Eso le está asustando Eso es como las mujeres Sí, ¿no? Como nosotras Las Parias Hola Qué bien, muy buena tú Mira, que eso es como Suéltala para que la vean nada Los retajos esos que sueltan Sí, sí, ¿no? Son las Parias Pues se la acaban de quitar, vamos Claro Me va a ir así dando vueltas por todos lados Hola Es crucisa L91-307-2000-2100-2100-2200-2100-2100-2200-2300- GMRES400- »O == F achievements-